¡Hola a todos! Estamos de vuelta con Garden Warfare 2 Zombies Contra Plantas. Vamos a cambiar de personaje antes de continuar. Yo creo que ahora voy a usar al Científico, tengo curiosidad de verlo. Después de que me derrotó uno terriblemente en esas partidas en línea y que no pude hacer nada, me da curiosidad ver sus habilidades. Científico, su destructor, pringoso de corto alcance y el nuevo rayo creativo de la ciencia son una combinación alocadamente divertida. Pero no tengo ningún traje especial de él. Pero bueno, igual vamos a revisarlo. Yo creo que igual ha de ser bueno. Me gusta cómo dispara esto. Son las que solo tiene cinco disparos y creo que tienes que estar muy cerca. Pero bueno, corre relativamente rápida, vayamos pues a tomar el siguiente portal por donde era todo derecho. No sé cómo funciona eso. ¿Será eso la habilidad que me hicieron? No, ¿verdad? Entonces qué sé qué fue eso que me detuvieron. No sé qué fue. ¿Dónde estoy? Pirata no, acá. Como que no alcanzo a saber qué es, al menos de que leas ahí arriba y dice Super Brains. Super Brains Z. Estamos de vuelta en la cueva de Superman, digo de Brains Z. ¿Cómo se llama? De la Cueva de la Cueva de la Cueva de la Cueva de la Soledad o no sé qué. Me pareció ver algo aquí. No sé para qué sea, pero bueno, la estoy agarrando. ¡Buen trabajo, zombie maravilla! Puede que tengas lo que hay que tener. A ver, ligo. Liga de los alucinante. Ya no sé leer. A ver, liga de lo alucinante. Ayuda a super cerebros geniales a encontrar a sus super amigos geniales. Reúne a la liga de lo alucinante. Compañero con moderada masa muscular. ¡Mira! El equipo de superhéroes zombie y la liga de lo alucinante desapareció del multiverso. La hazaña heroica y súper bonita es ayudarme a encontrarlos. Cerebros tóxicos Z fue visto por última vez en las alcantarillas. Haz un par de cientos de ejercicios de bíceps y luego comienza tu búsqueda allí. Liga del alucinante. ¿Para dónde tenemos que ir? Para acá. Busca las alcantarillas. ¿Qué estará haciendo nuestros compañeros de la liga de superhéroes en las alcantarillas? Mira, acá todo bonito, con arco iris. Y acá todo oscuro. Aquí estamos. Objetivo. Sigamos bajando las alcantarillas. No sé por qué siento que como que sí corre rápido, pero a lo mejor es mi imaginación. Aquí está. Objetivo. Vamos a hacer las alcantarillas primero. Pizza. Necesito pizza. Tráeme una porción, te lo ruego. Solo la pizza puede ayudarme a recordar el paradero de tu amigo. ¿Cerebros heroicos? Ok. Vamos a buscar la pizza, pues. ¿Dónde estará la pizza? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará la pizza? Pum, 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 pam. No sé cómo funciona eso. Si se atraviesa alguien con eso, ¿pasará esa bomba nuclear que te detiene o qué? No, pero falta esta granada. ¿Esa granada será? No creo. Yo creo que hasta que vea a un enemigo, vamos a saberlo. Siete estrellas que no tengo. Pizza. Qué conveniente que aquí haya una pizza. Y no creo que sea la mejor pizza de todas, porque está en el peor lugar de todos. Oh. Van hablando, ¿eh? Vamos a ver qué es. Oh, no. Viene una pera enojada. Vamos a ver si la puedo atravesar. Ok. Nomás lo atraviesas, no pasa nada. ¿Qué hace la granada? Tiene mucha vida la pera enojada. Pero es muy lenta. Lo bueno es que la puedo atravesar así. Me da miedo que en una de esas me aplaste. Se reventó sola. Quién sabe si me aplaste o me mate de una o no sé. Ya tengo tu pizza. Ahora sí me vas a decir dónde. Ratoncito. Deberías de haberme dicho ya. Pero bueno, aquí está tu pizza. Encontré esta pizza. Tiene anchoas y pringues de alcantarilla. Bueno, soy una rata de pizza honorable y un trato es un trato. Se dice por la ciudad que estuvo luchando con una planta carnívora particularmente pringosa. Si yo fuera tú, irías a un parque enseguida. Ok. Afortunadamente nosotros somos yo. Podemos ir al parque. Encuentro de cerebros tóxicos. No dice. Pensé que debería decir ahí. Ve al parque. Bueno. El objetivo sigue siendo. Encuentro cerebro zeta tóxico. Zeta. Yo lo hago a propósito eso. No se enojen. De que no. Y no es cerebro zeta. Es cerebros. Y no es tóxico zeta. Es tóxicos. No sé por qué me gusta decirlo así. Como Dragon Ball Z. Igual el Fighter Z le digo así. Y me dicen varios. No, es Fighters. No Fighter Z. Es mi forma original de decirlo. ¿Por aquí? Ah, ahí estás. Ah, no es una planta carnívora enojada. Tóxica. Aléjate de mí. Aléjate de mí. Coma granada que no sé qué hacer. Está vomitándole. No, yo me voy. No, me puso su basura. ¿Será esa basura para hacerte lento y que luego te pueda agarrar más fácil por atrás? Váyse de aquí. Ah, mira, ya lo rescaté. Te había comido. Chablán, liberaste ese cerebro zeta, tóxico zeta, de su prisión, hedionda, cerebros. ¿Qué dices? Revenir a la liga una vez más. Mis sándwiches de puñetazos tóxicos salvarán el día. Tengo que ir a la guarida súper genial a ejercitarse. Déjame agarrar mi dinerito, por favor, antes de que se desaparezca. Reclutaste a cerebro zeta, tóxico zeta. Ahora encuentra electrocerebro zeta provocando un accidente eléctrico. Aunque es más fácil decirlo sin la zeta, ¿no? Me tardo mucho en decirlo. Pero tengo que mantener mis estándares. A ver, aquí. ¿Puedo entrar? ¿Está cerrado? ¿O está atrás del edificio? Me gusta este. Porque se puede saltar así como le hicimos. Te puedes escabullir. De que, oh, no, me van a agarrar. Y eso es esto. Más que yo pensé que si estaba presionando de este lado, me saltaría para el otro lado. Pero no. Siempre salta así enfrente. Zap Zap te ve. Ah, así de simple. Soy electrocerebro zeta, maestro de la hora explosiva eléctrica. Estuve atascado en ese equipo Zap. Oh no, las plantas poderosas se acercan. Llegó la hora explosiva. Cerebro zeta. Ok, vamos a ayudar a nuestro superhéroe. Cúrate cerebro zeta. ¿Quién cura el curador? ¿Quién cura el curador? ¿Quién cura el curador? Pues yo me curo solo, pero escondiéndome. Ok, ya tengo suficiente. No, llegué a dar el último golpe. Zap. ¿Qué dices? ¿Que la liga se reúne sin mis puños estáticos? La guarida es súper genial. La guarda mi peinado. Zap. ¿Sí serán varios trajes de él? Reclutaste ese electrocerebro zeta. Usa el telescopio que hay por el muelle y busca cerebro zeta cósmico zeta. Vemos pues. Todos están muy convenientemente cercas. Cerca. Cerca zeta. Ah, está volando. Ey, ey. Necesitamos tu ayuda. Este es el que tengo, ¿no? Tengo uno de estos trajes, creo. Creo que este es el que tengo. ¡Tachán! Soy cerebro zeta cósmico zeta, protector multiversal del alucinante. Mi traje heroico tiene brillos máximos y mi trabajo, mi musculatura, levantando planetas de verdad. La liga sin cósmico zeta no tienen estrellas de verdad. Cerebro zeta cósmico zeta prestará sus puños al trabajo en equipo heroico. ¡Tachán! Ok. ¡Ja, ja! Llevo aquí de pie todo el rato. La reunión de la liga de los alucinantes ahora. Pero vienen zombies, digo plantas. O no. O no. Se fue. Alguien atravesó el barco. Reclutaste a la liga de lo alucinante. Vuelve a la cueva y únete a la reunión. Bien. Misión completa. Cinco mil monedas. ¡Wiii! Bien. Lo logramos. 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 Excelsior. Por fin se reunió la liga del alucinante. Problema frijolero. Únete a la liga del alucinante y lucha contra su genial super rival. Con la liga al máximo de puñetazos. Llegó el momento de ocuparse de super frijol. Sí. Vamos a derrotar a super frijol. Lo odio. Ya no tenemos duda de tu heroísmo. Compañero supremo. Recuerda. Estira siempre primero. ¿Estás listo para ayudarnos? Rebrus. El problema frijolero. ¿Qué vamos a hacer? Ese super frijol guácala. La liga del alucinante tiene que detener a super frijol. Qué horrible. Este super frijol le da mala reputación a los super. Este problema frijolero lo atajaremos con puñetazos totalmente alucinantes. Electrogrito de aceptación. Eructérmica esco. Pero el frijol tiene que ser eliminado. Ok. Ándale. Lamentablemente no me acuerdo de qué voces les puse a cada uno. Tuve que inventar. Se va a volver a abrir la puerta y se va a cerrar otra vez. Ahí está. Mira el maldito frijol horrible. Vete de aquí. Ah, no. Pero no es el frijol que odio. Este es el frijol láser, ¿no? Ah, mira. Ahí va a haber un megaduelo aquí. Como en el viejo este. Si es el frijol láser, sí, ¿verdad? Vayamos a ayudar. Vale, frijol. Casi no le hago nada de daño. Hay que ayudarle a nuestros amigos. Pero parece que no tienen vida. Lo quiero curar, pero no veo que tengan barre de vida. Ok. A ver. Se vuelven loquitos todos los superhéroes y giran como locos. O sea, sé que aquí no hacía tanta falta convertirme en este. A lo mejor era mejor el otro. Ah, este sí lo puedo curar. Cúrate, cúrate. Ah, te crees mucho, ¿ah? Coma granadas. Sí, mira, es el frijol láser. Ese frijol sí me gusta. Pero no sé por qué se me figuró igual el frijol... El frijol cochino. El del pañal que no me gusta. Como que necesito más daño. Oh, no, zombie. Cuidado. Cúrate, cúrate. Soy un científico. Y lo que hago es curar. Cura. ¿A dónde vas, cobarde? ¿Acaso no puedes contra un millón de zombies? ¿Quién te da nutrientes ahora? Ah, nadie tiene nutrientes para darte. No veo nada con tantas personas aquí. ¿A dónde se fue? Ya lo vi. Cúrate, cúrate, cúrate. Esos zombies que se habrán unido a la... A la fiesta, así nomás. Vaya, qué caos. Se me parece que aquí me hubiera servido más... Ser otro zombie. 27. No le hago nada, no le doy. Este atraviesa las paredes. Esa trampa. O a lo mejor sí le estoy haciendo algo, pero no veo el número. Andale, fuera. No sé por qué vi como que todavía tenía vida. Somos los ganadores. La liga de superhéroes. Nadie puede con la liga del alucinante. Nadie, nadie, nadie. Wow. Quién sabe de dónde consiguieron superpoderes esos zombies, pero lo lograron. Misión completa. 2.500 monedas. Ok. Yipi. Y ya es todo. Me va a dar el cofre. De hecho, ya está abierto el cofre. Pero vamos a tomar la misión, porque nos falta una misión. Felicidades, noble compañero. Gracias a tu ayuda, cocinamos bien fuerte ese frijol. Ahora te hago entrega de la insignia del heroísmo heroico y genialidad general. Sí, es hora. Es la hora explosiva. Ta-da. Ahí está. Ya nada más nos falta uno, el zombidito. El mejor zombi. Sigue trabajando en tus abdominales y no te olvides de respirar cuando hagas sentadillas. Me ordenaron mandarte a ir a ver el siguiente zombi. Sal por la tienda de souvenirs y no te olvides de agarrar mi supercofre mientras sales. Sueroe, bros. Gracias. Vamos a ver qué nos da. ¿Cuánto dinero tenemos ya? ¿Cuánto dinero tenemos ya? 42 mil todavía falta. Bueno, vámonos. Ya nada más nos queda un portal. Y ese portal es el del zombidito o el imp. Pero vamos a cambiar de zombi. Yo creo que tenemos tiempo para una misión más. Así que vamos a ver. ¿Hacemos las misiones del zombidito con el zombidito? No, nos falta revisar el pirata también, ¿verdad? Vamos a revisar el pirata. Y yo creo que en el siguiente episodio ya usamos el zombidito en las misiones del zombidito. Depende. Y si me gusta mucho el pirata, pues bueno, lo sigo usando. Tú no eres el pirata. Tú no eres el pirata. A ver, Capitán Mortacho. ¿Y este otro qué es? Ah, son los héroes. Mira, tiene el tiburoncito de pistola. Y mueve el ojo también. O sea que si es un tiburoncito, bebé, mantén pulsado y suelta el zoom para alternar entre un tiburón que muerde y un láser que recarga. ¿Un láser a larga distancia? A ver, vamos a ver. Espero que no me guste mucho porque este no lo tenemos. A ver. Ok, este es el tiburón. Y si lo dejo presionado. ¿Cómo cambio? Según yo, cambié. Ah, tengo que dejar presionado esto, ¿no? Ahí está. Ok, si me acerco... O sea, si no apunto, dispara así. Qué curioso está esto. Pero si apunto, sí dispara lejos. Bueno, pues vamos a ver qué tal funciona. ¡Ya, cállese! No le voy a comprar nada. Ok, vamos al último portal. Vamos a hacer una misión más antes de terminar el episodio. Me desespera cómo camina esto. Bueno, vamos al imp. ¡Yay! Nos va a dar misiones el imp. ¡El zombidito! Ah, mira, está en su robotcito. Vamos a ver qué tiene. Tiene un robotcito ahí. Se crea Iron Man el zombidito. Tiene acá una fábrica de piezas de armas. Hay muchos trajes atrás porque... Los trajes los explota cuando lo usas. Zeta loves me, me ama. Aquí hay otro muñequito. Y aquí está. ¡Hola! Saludos, zombi. Soy un Zeta mech totalmente consciente. Soy capaz de realizar más de 40... ...quay sillones de terra blams de cálculo. Algunos me conocen como Zeta mech 11-011-3. Pero lo normal es que me llamen Steve. Steve, ok. Entonces no me da misiones el zombidito. Pastoreo de zombiditos. Algunos zombiditos escaparon de la guardería de zombiditos. Devuélvelos al parque. La mayoría de mi programación consiste en soluciones programáticas avanzadas. Como Zeta mech, estoy armado con lo último en armamento del Dr. Zombie y estoy totalmente capacitado para el combate. Pero la mayor parte del tiempo me dedico a cuidar a los zombiditos. Los zombiditos no son muy inteligentes y necesitan cuidados y protección. Los zombiditos muerden los cables de Steve y dejan migas en mis servos. Transmisión entrante. Los zombiditos han escapado otra vez de la fábrica. ¿Podrías ayudar a acorralarlos? Sí. Cerebros. Cerebro. Pastoreo de zombiditos. Vamos pues. ¿Dónde es? Escaneando. Zombiditos. Escaneo completado. Zombiditos localizados. Vea donde dice objetivo. Ok, por acá. Por acá, solo objetivo. Por acá. Si batallo con una pata, imagínense sin las dos patas. Voy a tener dos patas de palo. Si sigo saltando así de alto. Aquí estoy. ¿Dónde están los zombiditos? Error en el escáner de zombiditos. Recalculando. Ah, me engañaste. 16 baja. Ey, usted. ¿Qué es esto? Ah, ok. Eso es el... Ok, ya me acordé de eso. ¿Qué no le pegas? Ok, le estoy... Le estoy disparando enfrente y no le da. A ver, el 3 ¿qué hace? Le da un cañonazo, ¿verdad? Como que lo tienes que tener bien enfrente. Si no, no les pega con eso. Recalibrando. Zombiditos destacados. Detectados de veras. Vea donde dice objetivo. Pero por atrás de los edificios. Ok, por acá. Por acá está. Va a ser otro error. Y me van a atacar. Ah, no. Ahí está. Mira, él está dormidito. Oh. Teletransportando los zombiditos dormidos a la fábrica. Mira. Advertencia. Amenaza planta detectada. Hypnoseta. Hypnoseta. Oh, no. ¿Qué me quiere hacer esa Hypnoseta? ¿Ese barril servirá como tanque? Escaneando zombiditos. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Gran masa de zombiditos localizada. Vea donde dice objetivo. Ok. Vayamos, pues. ¿Podré quedarme yo aquí e ir a investigar con el pajarito? Ah. Ah, con que sí. Ah, mira. Está bueno eso. Lo único que faltaba es que pudieras disparar. Ah, con que... Como que pones defensas. Sería una lástima que tuviera un cañón gigante para destruirla. Ah. Fuera de aquí. Ahí sí. Se lo comió el tiburón. Ok. Eh, zombiditos. Váyanse de regreso. Zombiditos necesitan picnic antes de trabajar. Trabajar. Llevanos al... Llévanos al parque. Nosotros comemos. Después trabajamos. Te seguimos. Cero. Ahora le sigan. Paz. Guían los zombiditos al parque. ¿Qué es esto? P.A. Sports. Ah. Ok. Puedo meter gol. Todos los zombiditos entran acá. Y hacemos muchos goles. Uno. Dos. Tres. Tres goles nada más. Ok. Vámonos zombiditos. Arr. Síganme. Los mejores. ¿Quiénes son los mejores aquí? Ustedes. Síganme. Vámonos. Soy el pirata raro. Síganme. Yo debería de ser más lento que ustedes. Me falta una pata. Estos muchachos. Esta juventud. Ahora. Advertencia. Varios cactus detectados. Con que sí. ¿Qué tal si mi pajarito va y hace el trabajo? Si le diera. Ahí está. Ok. Me está pegando él. Ah. Yo también tengo. Yo también tengo larga distancia. Mi tuburón tiene una mira muy larga. Ah. Con que te crees muy inteligente. Y te fuiste por el otro lado. Manly headshot. Dijo cactus. Así que debe de haber otro por acá. Tres nueces. Son deliciosas. Pero. Hoy no. No me hay más. Digo que son deliciosas. Porque los zombies les gusta comer mucho. Y ahora hasta mi tiburón se las come. Au. 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 Ay. Oh no. Yo creo que hasta eso es bueno que tengamos. Este. Este zombie que trae. Disparo de lejos. Podemos ignorar por completo sus. Defensas y dispararles desde lejos. Pero igual vamos a destruirle las defensas por si acaso. Hace daño también. Ah. Es que dispara huesos. Ya vi. Los huesos como que también hacen un pequeño de daño después. Cuando caen. Oh. Ay mira. Da experiencia tumbarlos. Entonces si está bien hacerlo. Vengan zombiditos. No me ayuden para nada. No necesito ayuda. En vez de que cada quien de ustedes se suba a sus robots y me ayuden. Son parque. Por el Ibai se de aquí. Detectando señales de papas en la zona. Papas. Ah. Si. Hay minas. Ole. Come. Come. Esa experiencia gratis. A ver. Tengamos cuidado con las papas. Uy. Ay no. Zombiditos. Tengan cuidado con las papas. Ay. Hay otra. Son deliciosas. Pero tengan cuidado. Cuidado. A ver. Mira también cada una da 10 de experiencia. A ver. Esto es una misión de. Alguien aéreo. No veo las papas. Ok. Vaya. Este pájaro no puede tumbar una papa así nomás. De un golpe. ¿Por qué no gira esto? Siento que no giro bien. No hace nada de daño. ¿Dónde hay más papas? No las veo. Creo que ahí hay más. Más papas. ¿Alguien quiere más papas? No veo ya más papas. A ver. Son los juguetes. Aquí ya había otra papa. Y. Fuera. Patapums. Son deliciosas y nutritivas. Pero hoy no. ¿Alguien más? Son unos hongos. Eso sí es. Hasta eso sí se esconden muy bien. No se ven mucho. Aparecen piedras. Si está en el medio de la tierra aparecen piedras. No hay más patatas por aquí. Bueno ya. ¡Pum! Listo. Vámonos zombiditos. Igual con cuidado. Hay que revisar muy bien. Mira aquí hay otra. Otras dos. Ay no. Ok. Ok. Acá hay otra. ¡Oye! Ok. Cuidado con las patatas. Cuidado. Creo que por aquí limpie. Tengan cuidado. Yo sé que son deliciosas y nutritivas. Si quieren morderlas cuando las vean. Pero no lo hagan zombiditos. Por favor. Parece que ya limpiamos bien todo el camino. Por aquí. Sí. Ahí hay otra. Y acá hay otra. Hay que explotarlas para aprovechar. Y que nos dé un poquito más de experiencia. Pero creo que ya fue todo. Vámonos. Y nada que haya aquí una en medio. Picnic en progreso. Steven camina. ¡Yay! Ándale cómanse sus hot dogs gigantes. También gigantes. Ellos son muy pequeños. No, pero esas mesas son de tamaño normal. Misión completa. Dos mil quinientos monedas. ¡Yay! Tal vez me tardé mucho con las papas. Pero bueno. Lo logramos. Esa fue la primera misión de... Zombidito que no es el zombidito. Estamos ayudándole a su robot en vez de al zombidito. Pero bueno. Vamos de regreso. Aquí terminamos el episodio. En el siguiente video. Como el zombidito no nos da las misiones. Vamos a convertirnos en el zombidito. Que rescata a los zombiditos. Y vamos a ser el capitán de los zombiditos. Porque creo que es el último que nos falta usar. Así que... Gracias por ver. Los veo en el siguiente episodio. Continuamos. Plantas contra zombies. Garden Warfare 2. Las últimas misiones que nos faltan del zombidito. Y luego ya nos hacemos como que... Algún agente especial de los zombis o algo. Y nos van a dar un poco de más misiones difíciles. Hasta que ya nos digan. Órale. Ya ve a jugar. Multijugador. Gracias por ver. Espero que les haya gustado. Los veo a la próxima. Salud. Bye.